Hola a todos los emprendedores, bienvenidos. El día de hoy estamos en el sexto tema y el tema es equipos multidisciplinarios. Nos acompaña el contador José Ángel Trillo, quien ha sido nuestro asesor y pues bueno, vamos a comenzar, contador, en esta trayectoria del emprendimiento llega un momento en que los emprendedores tienen que hacer pagos, cobranzas, ventas y mil cosas y pareciera que necesitan más manos. ¿Qué es lo que sigue en ese punto? Bueno, yo creo que es una decisión importante en la cual el empresario dentro de su plan debe decidir si sigue siendo él mismo el que ejecuta el trabajo, siendo un autoempleado, de alguna forma él dándose su propio trabajo o llega la decisión en el momento de generar un crecimiento más a largo plazo, en el cual integra más gente, gente que puede complementarlo, gente que puede desarrollar otras actividades y no solamente complementarias, sino de resolución diferente que ayudan a darle un valor agregado a su mismo servicio o trabajo. Por eso el nombre del tema multidisciplinario. Multidisciplinario significa o en el ambiente empresarial se define como cuando el empresario va a tomar alguna decisión o va a desarrollar algún producto o va a generar una solución a un problema. Es importante que ciertas personas con diferente perfil profesional puedan acudir puedan desarrollar un tema, puedan evaluar una situación, puedan analizar un proyecto y de esa manera solucionar o llegar a diferentes alternativas de solución por diferentes caminos. Este es el equipo multidisciplinario. Entonces es importante que de alguna manera el empresario pueda decidir en qué momento da ese paso y ese paso tiene mucho que ver con la madurez de la empresa. Mucho que ver con la madurez de la empresa y la formación de que el empresario tiene que verse como un director de la compañía, ya no como un empleado de la empresa. Porque si él sigue viéndose como un empleado, va a suceder lo que bien comentas. Va a cobrar, va a vender, va a operar, va a entregar, va a hacer todo. Que en algún momento del proceso del emprendimiento fue parte de él. Pero llega la situación en la que ocupa de más gente, ocupa delegar y más que delegar de formar un equipo de trabajo, porque el formar un equipo de trabajo es diferente a formar un equipo de trabajo multidisciplinario. El formar el equipo es ahora sí que tu plantilla laboral. Ocupo alguien en cuentas por cobrar, alguien en cuentas por pagar, alguien en ventas. Esa es una estructura normal de un capital humano. Pero el multidisciplinario es cómo él, el que resolvía todas las problemáticas que se venían en la compañía, cómo puede hacerse de un respaldo de gente que tenga el mismo perfil que él, pero que piense diferente. ¿Por qué piense diferente? Pues porque tiene diferente perspectiva, diferente profesión. No es lo mismo solucionar un problema de una venta, de un producto que lo haga yo, que fue el que inicié el negocio, a que lo vea una persona que no tiene nada que ver con el negocio, pero puede entender perfectamente tu problema y le puede dar una solución diferente. Esa es la idea de crear este tipo de equipos. Y ahora en la actualidad, las grandes compañías, grandes estudiosos en la materia, han concluido que el formar este tipo de equipos son de gran solución o de gran beneficio para las empresas. Bien, y acaba de mencionar una palabra que sin duda alguna va a marcar la diferencia al pasar el mando a la siguiente persona. Usted mencionó la palabra formar. ¿Cuál sería una de las mejores formas en la que esto se puede lograr? Y sobre todo que pueda tener un éxito al pasar el mando y hacerlo ordenadamente, ¿no? Sí. Yo creo que más que pasar el mando en este momento es cambiar de posición, porque él viene de ser el que realiza todo, el todólogo, a ser el director de esa compañía. Entonces no es lo mismo elaborar todas las actividades porque tú te conoces, tú sabes que puedes y conoces la materia y que lo vas a hacer de una manera casi perfecta, porque si no, no estuvieras haciendo exitoso tu negocio. No es lo mismo hacerlo tú que delegarlo a una persona donde tú ya no tienes la confianza de que lo vaya a hacer como tú lo hacías y que lo vaya a concluir como tú lo concluías. Entonces esa formación o ese cambio de postura de dejar a tu equipo de trabajo bien capacitado para poder hacerte a un lado y ahora dirigirlo te va a permitir crecer. De otra manera, pues vas a estar limitado a lo que tus capacidades te den. Entonces, como decíamos en los temas anteriores, ¿se puede crecer haciéndolo tú solo? Sí, pero va a llegar a una limitante. Y en este tipo de situaciones es cambias de posición y ahora sí, en esta posición, buscar lo que te platicaba. Buscar equipos multidisciplinarios que te ayuden a resolver de forma distinta las problemáticas de una empresa, que son cada vez más complejas y cada vez más diversas las problemáticas que se presentan. Muy bien. Y dentro de esa formación, ¿hay algunos puntos clave que hay que darles a ellos? Es decir, quizás yo debo de enseñar el procedimiento de cómo hacía las cosas anteriormente, que simplemente, pero también, ¿cómo puedo hacerle para que pueda estar evaluando esa parte de formación que se dio y el trabajo? Claro que sí. Yo creo que para definir de una manera adecuada la solución de un problema y que el equipo de trabajo esté bien capacitado, es el aprendizaje. El aprendizaje, la capacitación, la educación en el puesto, en las actividades que tienen que desarrollar, debe ser de forma constante. Los grandes corporativos, las grandes empresas que han tenido éxito en el transcurso de este tiempo, uno de los temas más importantes o inversión más importantes en el presupuesto del que hablamos hace unos días, ese presupuesto, la parte más importante es la capacitación, el desarrollo del capital humano. Entonces, entre más desarrolles a tu capital humano, entre más los capacites, entre más les desinformación y más los eduques en la materia y los hagas más especialistas en lo que ellos se dedican, pues es la forma en que te pueden catapultar a dar mejor servicio, a generar un mejor producto, a tener un mejor resultado. Entonces, está en la inversión de la gente. Esa es la forma de llegar a ello. Ahora, si uno está empezando este negocio, hay alguna forma en la que quizás no vas a poder contratar a muchas personas para tener un equipo amplio, pero ¿de qué forma podemos lograr esas multidisciplinas cuando uno está iniciando? Bueno, yo creo que esto de las multidisciplinas, cuando tú vas iniciando, lo puedes hacer con amigos, con gente, familiares, con diferentes recursos que tú te puedes allegar a ellos. Un ejemplo práctico, te platicaba antes de iniciar, que cuando yo traigo una problemática, por más compleja que sea, trato de bajarla a nivel y yo lo he platicado en los temas hasta con mis hijos o con mi esposa o con cualquier otro amigo que no tiene nada que ver con mi negocio y sin darle los detalles simplemente plantea una problemática y la gente con una mente fresca, con una mente abierta, con una mente simple, con una mente sin necesidad de conocer la especialidad de si es un tema legal, si es un tema fiscal, si es un tema financiero, tienen la posibilidad cada quien conforme a su capacidad, conforme a su educación financiera, opinarte y esas opiniones son las que fortalecen y te ayudan a crear una solución multifacética, donde el problema se ve de diferentes puntos de vista y las soluciones se crean de manera diversa. Entonces, aunque no tenga el recurso económico al inicio, siempre voy a tener amigos, siempre voy a tener en familia, siempre voy a tener gente pensante que nos pueden ayudar a ver las cosas de forma diferente. Es decir, tenemos que también estar abiertos para poder recibir todos los comentarios que puedan ayudarnos a mejorar. Sí, definitivamente yo creo que esa actitud de abrirnos, tener una apertura para escuchar nuevas opiniones es algo muy importante en el medio empresarial. Ese empresario que todo lo hacía, que todo lo sabía, que todo lo resolvía, creo que en este momento pasó a la historia. ¿Por qué? Porque ahora las complejidades de los negocios son muy dinámicas. Ya el negocio o el comercio es internacional. Anteriormente, recuerden, todo se vendía, se compraba de una manera muy local. Ahora no. Ahora tú puedes vender y comprar en el otro continente. Y a otro día estás recibiendo información. Entonces, pues necesitas de otras herramientas, necesitas de otro tipo de educación para poder fortalecer tu negocio y que lo puedas crecer. Uno de los miedos que pareciera que verse más reflejado es la parte de la confianza. ¿Cómo voy a estar seguro que las cosas van a salir como yo las hacía? ¿Cómo ha enfrentado eso a usted en su empresa? Bueno, yo creo que cualquier, como consultor, lo veo en todas las compañías, con todos los empresarios, todos tienen algún grado o en algún momento incertidumbre de la decisión que van a tomar. Todos tenemos esa situación. Pero aquí lo interesante de ello no es la incertidumbre que puedas tener, porque esa siempre existirá, sino la apertura y las decisiones que vas a tomar. Yo creo que un empresario debe tomar decisiones todos los días. Y de esas decisiones, algunas podrán ser positivas y otras podrán tal vez no tener el resultado que tú requerías. Pero te vas a dar cuenta que esa fue una situación que te llevó a dar, a conocer alguna otra alternativa o a solucionar el problema de forma directa. Entonces, sí es posible realizarlo. Sí es posible aperturar tu mente. Sí es posible hacerte llegar de gente que te ayude a ver las cosas de forma distinta. Bueno, pues esas son lecciones que debemos de irlas tomando en cuenta a medida que el proyecto vaya creciendo. Y sin duda alguna, esto también nos va a ayudar a que pasemos ese techo en el que a veces topamos. Sí. Yo creo que esa parte es importante. Se habla mucho en estos equipos multidisciplinarios de generar ideas disruptivas. ¿Qué es una idea disruptiva? En pocas palabras, es deshacer lo que tú ya vienes haciendo y volverlo a armar. Entonces, ¿cuántos de nosotros como empresarios, los que van iniciando o los que ya estamos, hemos dicho, oye, ¿y será que el servicio que estoy prestando o el producto que estoy vendiendo, será que debe ser de la misma forma en que lo he venido realizando durante todo este tiempo? ¿O podrá tener alguna mejora? ¿O lo tendré que modificar? ¿O tendré que incluir a otra persona? ¿O tendré que volver a empezar? O sea, no hacemos esto porque esto nos genera mayor incertidumbre. Pero no es más que esto lo que nos genera dinamismo al final y lo que crea valor. Si nosotros no modificamos de forma continua o estamos revisando nuestro modelo de negocio del cual ya hablamos en nuestras sesiones pasadas, nunca podremos ver si estamos mejorando o estamos estancados. Ya que el crecimiento en ventas no necesariamente nos dice si nosotros, nuestra empresa está creciendo. Que ya también lo platicamos con las herramientas financieras, con esos análisis, nos pueden decir si las ventas obedecen a que mi empresa esté creciendo o simplemente estoy vendiendo, pero sin utilidad, sin solución de problemas, sin valor agregado. Entonces, es muy importante de alguna forma el crear estos equipos que nos ayuden a generar valor. ¿Eso quiere decir que entonces parte de ese equipo multidisciplinario va a hacer que nuestro negocio se potencie o se quede estancado? Sí, definitivo. Definitivo que sí. Yo creo que es importante no pensar que si no tengo los recursos, pues estoy de alguna manera destinado a no crecer. Ya hemos platicado aquí de qué manera pueden hacerse los recursos adecuados para poder tener acceso a esos equipos. Ahora, recuerden, estamos en una situación en la que en línea encontramos información de todo tipo y podemos ahí subir ciertos problemas, subir casos prácticos. Es más, casos hipotéticos en los cuales nosotros querramos conocer información. Hay plataformas que se utilizan para subir casos en los cuales la misma gente en línea puede empezar a resolverlos. Es muy interesante eso. Y entonces tú te traes toda la información que te llega. Claro, hay que ponerle más tiempo porque a esa información hay que clasificarla. Qué comentario está fuera de lugar y qué comentario sí tiene un valor agregado. Pero al final, creo yo que por herramientas no podemos quedar fuera, sino al contrario. Creo que hasta tenemos de más. Y ahora hay que controlar eso, ¿verdad? Porque también tener información de más nos puede confundir. Pues me parece que aquí todas estas claves que se nos han dado en este tema, realmente si las seguimos, vamos a poder ir viendo que ya dejamos de ser autoempleados y entonces sí nos dirigimos hacia la parte empresarial y ver el sueño realizado que todo emprendedor quisiera estar en el nivel de empresario. ¿Algún factor que usted considere crucial para este punto de contratar a las personas indicadas? Ya tomó, ya hizo mención de esto anteriormente, pero pudiéramos reforzarlo ahorita un poquito desde este equipo multidisciplinario. Sí, claro que sí. Sí, yo creo que el que puedas integrar un equipo importante, ya sea propio en tu estructura, como comentamos, son varios los elementos que se conjugan para contratar gente adecuada al perfil. Adicionalmente, el poder acompañarlos con asesores, con gente que de alguna manera, como bien les he comentado, sí tienen un costo, pero ese costo es parte de tu proyecto de inversión. O sea, tú debes ver el negocio de esa manera. En el negocio no puedes ahorrar en ciertos renglones de tu presupuesto. No puedes ahorrar en renglones de educación. No puedes ahorrar en renglones de capacitación. No puedes ahorrar en renglones donde fortalezcan la capacidad técnica de tus colaboradores. Ahí sí no. Si tú ahorras en eso, tú mismo estás mermando la capacidad de crecer. Entonces, yo creo que ahí está la clave. Y si ustedes observan en nuestro país, desafortunadamente, desde nuestra sociedad, desde nuestro gobierno, no hay apoyo al respecto. O el apoyo es muy mínimo. O a lo mejor a veces mal enfocado. Pero en otros países donde ya tienen un poco más de experiencia y han estado enfocados en la creación de capital humano, pues ellos, casi la mayor parte de su sueldo, de la percepción de un trabajador, se la otorgan en prestaciones que lo hacen crecer a él o a desarrollarse como un ser humano y como un profesionista. Y aquí nosotros, nuestras remuneraciones, obsérvenlas en un recibo de nómina y la mayor parte, pues es dinero. Y muy pocas en prestaciones sociales que ayudan a tener una perspectiva diferente del trabajo. Simplemente veámoslo en nuestra legislación. Tenemos seis días de vacaciones por año, por ley, y después dos días cada año en el tiempo. Y en otros países desarrollados que tienen más experiencia en esto, salen dos veces al año de vacaciones y toman 30 días y 30 días. ¿Verdad? Entonces, ¿y por qué en esas compañías o en esos países son más productivos? Y luego trabajan de lunes a viernes. Ahí está la diferencia. Entonces, es la capacitación, la educación hacia tu personal lo que te va a hacer totalmente diferente tu negocio. Hace un momento comentabas un ejemplo de un emprendedor. ¿Cómo puede empezar a invertir para él en conocimiento y la diferencia que puede hacer? ¿Nos pudiera comentar los ejemplos que nos dio para que aquí todos los emprendedores puedan escuchar? Sí, yo creo que si tú estás en el momento donde no eres director de una compañía, sino que tú mismo te estás generando un empleo y tienes una profesión, eres médico, eres psicólogo, eres contador, eres ingeniero, y tienes tu despacho, tienes tu estudio, tienes tu consultorio, creo yo que lo que puedes tú hacer para fortalecer tu empleo es capacitarte tú mismo. La mayor inversión, todo tu recurso, la reinversión de tu empresa tiene que ser en ti mismo. ¿Cómo? Pues teniendo una mente sana, alimentándote de forma adecuada, teniendo un ejercicio adecuado, capacitándote, educándote en el tema financiero, capacitándote en diferentes temas complementarios a tu negocio. Yo les platico, por ejemplo, a mis hijos, al mayor que él está estudiando una carrera profesional, a él se le hace, de alguna manera, o al inicio cuando platicábamos, él se le hacía un poco extraño que le dijera que tomara cursos de finanzas, que tomara cursos de oratoria, y me decía, ¿pero oratoria para qué, papá? Le digo, bueno, pues es que el saberse expresar correctamente es la llave o es la clave para tener una buena comunicación. Buena comunicación, ¿con quién dijimos? Con el cliente. Buena comunicación, ¿con quién? Con el capital humano, o sea, con tus colaboradores. Buena comunicación con las autoridades, con todo. Entonces, el que tú estudies, el que tú inviertas en tu persona para poder tener un mejor desempeño, primeramente como una persona común y corriente, como un ciudadano, y adicionalmente le añades herramientas para poder desempeñar mejor tu actividad, pues vas a poder servir mejor, te van a poder remunerar mejor, y entonces vas a crecer. En cualquiera de los temas que tú quieras poner de ejemplo, si eres un psicólogo y dabas consulta, pero después de eso estudias alguna especialidad en terapia matrimonial o en terapia para niños, entonces tú vas creando diferentes especialidades y puedes atender diferentes mercados. No es lo mismo que el psicólogo tradicional, dando un ejemplo, ¿verdad? Igual lo hace un contador, igual un ingeniero, igual un abogado, cualquier profesión. Entonces, el invertir en educación complementaria, complementaria a tu área técnica puede ayudar a que tengas un mayor espectro de servicio y un mayor espectro de ingreso y de esa manera, pues puedes tener un mejor resultado. Pues ya vimos que también esta parte nos va a ayudar para poder tener mayor rentabilidad, hacer mejores servicios, mejores productos, de tal forma que podamos satisfacer a los mercados que tenemos y que en algún momento podemos encontrar ahí el océano azul para poder entrar antes que la competencia, ¿no? A veces estamos confiados en seguir lo mismo, pero de esta forma podemos. Sí, yo creo que mencionaste algo interesante. A pesar, yo creo que son los pasos a seguir. Invertir, invertir en el negocio, invertir en tu persona, invertir en conocimiento, algo que pueda generar un valor agregado y encontrar eso que se denomina en el sistema empresarial como océano azul. ¿Cómo a pesar de que exista ya ese servicio, que exista ya ese producto, tú cómo puedes encontrar una fisura en el cual puedes destacar sobre ese mismo servicio? Y yo creo que eso te lo da, no, y yo lo he visto en la experiencia, no te lo da el que seas una persona brillante, el que generes ideas con mucha frecuencia. No, te lo da la gente que te rodea. Yo creo que la clave está en el equipo de gente con la gente que tú trabajas. Eso podría yo de alguna manera expresar que es la clave en el negocio, el equipo con el que te rodeas. Y eso no excluye, y lo vuelvo a repetir porque es importante, no excluye con aquel empresario que va empezando, donde dice, oye, pues si yo no tengo empleados, ¿con quién me rodeo? ¿Estoy entonces destinado a que no me vaya bien? No, aunque tú seas un único empresario y no tengas personal, puedes de alguna manera rodearte de gente en la cual puedes conversar sobre los temas, puedes conversar sobre tus problemáticas y sobre tus objetivos. Inclusive, lo reitero, hasta en plataformas digitales. Así es, y hoy más cerca de nosotros, toda la parte digital, que puede ser una herramienta, inclusive nos puede ayudar a cortar procesos que tradicionalmente, pues, se hacían más complejos y teníamos que contratar más personas. Hoy, pues, están cada vez más cerca y considera que también esta parte de la tecnológica ¿es parte del conocimiento que todo emprendedor debe tener ahorita? Sí, son disciplinas, son disciplinas de las cuales te debes hacer llegar, ya sea de forma tercera, como recibiendo asesoría o ya sea aprendiéndolas, ¿verdad? Porque, este, tengo yo, por ejemplo, clientes, gente que ya es de edad adulta, desde la tercera edad, y es impresionante como conocen de tecnología, pero son gente que tú te pones a platicar de temas que pensarías que una persona de su edad estaría cerrado a escucharlas y es una persona sumamente abierta. Entonces, yo creo que es, tú sabes, el cerebro es un músculo, el hecho de que tú la eduques, lo ayudes a que pueda ver las cosas de forma diferente, te permite una mayor flexibilidad, sensibilidad para, para hacer más dinámico en tus disciplinas. Entonces, el hecho de que tú permitas adquirir nuevos conocimientos genera que, que pueda ser más productivo en tu empresa, que puedas tener mejores respuestas, mejores soluciones diferentes porque estás abierto a aprender y pues la tecnología no hace la excepción, ¿verdad? La tecnología ahora es parte, parte, parte esencial de un negocio. Si tú me dijeras, ¿qué actividades podríamos desarrollar complementarias siendo tú un empresario que va iniciando? Pues yo, yo te diría, refuerza la forma de cómo hablas, la oratoria, refuerza la forma de cómo ves las finanzas, aprende algo de tecnología, lo más esencial, pero tienes que estar al tanto en la tecnología y tienes que estudiar un poco de normatividad legal, de menos de dónde tú te vas a mover en el sector empresarial. Entonces, esas, esas facetas o esas disciplinas te ayudarán a tener un mejor control de tu negocio, te darán seguridad y podrás vender de una forma más exitosa. Pues ya vimos aquí los ejemplos muy claros de lo que debemos de tener con nosotros y desarrollarlos para poder lograr una iniciativa exitosa y que podamos tener ese equipo también que nos respalde para que sean nuestras manos. Muy bien. Este, creo que, Raquel, que con este, con este tema estamos de alguna manera cubriendo el, la parte de poder analizar la formación de equipo, de equipo de estructura interna como equipos multidisciplinarios que ayudan de forma externa a solucionar problemas que se presentan en la empresa. Muchas gracias, Contado, por todos estos valiosos consejos que realmente si los llevan a la práctica los emprendedores estamos seguros que les va a ir muy bien. Emprendedores, nos vemos la siguiente semana en nuestra última sesión con el contador Trillo y pues bueno, esperamos que todos puedan seguir ahí porque esto no se acaba, apenas se está iniciando. Pues que estén muy bien y les mandamos muchos saludos. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.